Aventuras de las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia, la próxima parada Aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región, la próxima parada Aventuras por las vías La próxima parada les damos la bienvenida desde el Centro Experimental y de Protección Ecológica del Paisán Ubicado en el kilómetro 54 de la autopista Medellín-Bogotá, vía San Luis Aquí podemos encontrar diferentes animales como culebras, tortugas, mariposarios En fin, una diversidad de animales y también de fauna y flora para que usted venga y se deleite viéndolos Yo soy Juliana Cardona y les doy la bienvenida a la próxima parada Para llegar aquí es facilísimo, salimos de Medellín, pasamos por el peaje de Copacabana Seguimos al municipio de Guarne, luego al municipio de Río Negro, al municipio de Marinilla Y llegamos al municipio de Santuario Seguimos por la autopista y en el kilómetro 54 aquí queda el Centro Ecológico del Paisán Es facilísimo Y en mi segundo tip les cuento qué hacer aquí Pues a ver, hay culebras, ¿qué se puede hacer con una culebra? Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola Don Alfonso Aquí estamos en el Paisán, con serpientes, con culebras se puede hacer muchísimo En principio son controladores biológicos interesantísimos, importantísimos en todo el planeta La Fundación del Paisán propende por la conservación de estos animales Te invito para que los conozcas Excelente, pues ustedes ya saben, si quieren conocer más acerca de estas especies Vengan al Centro Ecológico del Paisán, kilómetro 54, autopista Medellín-Bogotá Aventuras por las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia La próxima parada Aventuras por las vías Emoción por las carreteras de mi región La próxima parada ¡Aventuras por las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia! ¡Aventuras por las vías! ¡Aventuras por las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia! ¡Aventuras por las vías y las carreteras de laifyinga! Gracias.